...embarazo y que van a tener dos tipos de hormonas, estrógenos y progesterona, y progestinas, en dosis diferentes, ¿no? Antigamente, los anticoros reales combinados comenzaron usándose un progestágeno que era el noretinorrel y el mesranol como estrógeno, que eran demasiado, este, tenían muchos hechos colaterales, ¿no? Y luego se fueron disminuyendo esas dosis de progestágenos y se usó, principalmente, el levonorgestrel. El levonorgestrel que, prácticamente, pasó a ser la cuarta parte de la dosis original de los progestágenos, ¿no? Y el estrógeno más usado actualmente es el etinilestradiol, ¿no? Y el progestágeno más usado es la noretinrona actualmente. Entonces, van a aparecer, en el transcurso del tiempo, ya progestágenos de tercera generación, según sean, digamos, este, digamos, cercanos a la testosterona o, digamos, que tengan acción anti, ¿no? Este, que tengan efectos contrarios, efectos androgénicos o efectos antiandrogénicos, ¿no? Como vamos a ver nosotros en las siguientes diapositivas. Entonces, vemos ustedes que no son las píldoras iguales en todos los pacientes. Tenemos que coger las píldoras de acuerdo al tipo de paciente, de acuerdo a si necesita ser un progestágeno androgénico o antiandrogénico. Es así que, por ejemplo, dentro del rango de la anticoestión hormonal, vamos a ver que las progestinas tienen acción androgénica, ¿no? Cercanos a la testosterona y acción antiandrogénica, cogerlo. En la acción androgénica tenemos la progesterona, ¿no? Tenemos el dienogés, la drosperinona y el acetato de ciproterona, ¿no? Que generalmente estos medicamentos se usan en casos o son los de pacientes que tienen síndrome de oro poliquístico, en que hay problemas, digamos, con la testosterona, ¿no? Y en ese caso se usan estos tipos de preparados que son antiandrogénicos. En la parte media habrá otros anticonceptivos como el levonorgestrel, el desogestrel, ¿no? O el acetato de doxemeroxiproterona, que son, que tienen una acción intermedia, una acción intermedia. Entonces vemos acá que dentro del efecto, por ejemplo, androgénicos tenemos preparados como el levonorgestrel, el gestodeno, el anrogestimato, de esos noogestrel, ¿no? De esos noogestrel, ¿no? De esos noogestrel, perdón, que tienen efecto androgénico. Y antiandrogénico tenemos acá, que tienen acción antiandrogénica, tenemos la progesterona, ¿no? El dienogest, y el acetato de ciproterona. Este es un árbol para que vean ustedes acá y que los gestinos o gestágenos tienen acción antiandrogénica, y los he mencionado. Antiandrogénica tenemos el acetato de ciproterona, ¿no? Acetato de clomalidona, el dienogest y la drosperinona. Y vienen preparados ya anticonceptivos de diferentes marcas, ¿no? Y los que tienen efecto androgénico tenemos el levonorgestrel, el desorgestrel y el gestodeno. Esto es importante conocer porque no todos los anticonceptivos son iguales, por si acaso, ¿no? Tienen que adecuarse al tipo de paciente. Por ejemplo, a una paciente obesa no se le puede dar, por ejemplo, que tenga, digamos, un medicamento que va a provocar obesidad, ¿no? Vamos a ver acá. ¿Cuáles son los efectos, digamos, beneficiosos de las ventajas de los gestágenos androgénicos? O sea, los que están, digamos, cercanos a la testosterona. Tenemos que los efectos es que no interfiere el alivio, ¿no? Tiene menor costo. Mejora la diminorrea, ¿no? La sensación de bienestar. No afecta la mineralización ósea, ¿no? Y tampoco tiene alteración del sangrado. En cambio, los anticonceptivos, la ventaja es, principalmente, que no altera el peso. O sea, se puede dar en pacientes obesos. Mejora la piel. Por ejemplo, los pacientes con síndrome de óleo poliquístico que tienen acné, mejora la piel. También mejora la diminorrea, o sea, no hay diminorrea, ¿no? También no produce hipertensión material y mejora los lípidos. Por esa razón se da en pacientes que son obesas con síndrome de óleo poliquístico, ¿no? Entonces, pero también habrá efectos desventajosos, como son los androgénicos. Son, digamos, lo contrario a los androgénicos. Aumentan el peso, no mejoran la piel, ¿no? O sea, lo contrario a lo que hemos mencionado en las ventajas de los androgénicos. Y las desventajas de los androgénicos es que hay alteraciones en la libido, ¿no? Son de mayor costo y tienen problemas, de repente, en la medicación ósea, ¿no? Y no dan sensación de bienestar generalmente, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos una paciente que nos envían, de repente, los dermatólogos, una paciente con acné, que es obesa, con insultismo, tiene síndrome de óleo poliquístico, tiene, como son los desórdenes ovulatorios, ¿no? Tiene insultismo, alopecia, acné, seborrea. Entonces, estos son pacientes que tienen síndrome de óleo poliquístico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que...? ¿Qué es lo que tenemos que usar? Digamos que tenemos que usar medicamentos antiandrogénicos, ¿no? Por ejemplo, el acetato de ciproterona, ¿no? Que, en realidad, no es un anticonceptivo oral, sino es un medicamento que mejora, digamos, el problema hormonal. Y ustedes, de repente, han escuchado que el DICSE-35, ¿no? El DIANE, que son medicamentos que son usados para pacientes que tienen síndrome de óleo poliquístico, que tienen efecto... que tienen disórdenes androgénicos, ¿no? Y cuando uno deja de usar los CMS, por ejemplo, la hormona, la ciproterona, puede recurrir al DIENOGES, ¿no? Que son medicamentos, o la DROSPERINONA, o el acetato de CLOMANIDOLA, o el NOGESTIMATO, que son medicamentos que ya son anticonceptivos, que pueden usarse, digamos, en forma ya, digamos, continua. Tenemos medicamentos, como el VELAFACE y otros medicamentos que se pueden usar como anticonceptivos en pacientes que han tenido síndrome de óleo poliquístico, ¿no? Entonces, vamos a ver los anticonceptivos reales combinados, ya les he dicho yo, que es una mezcla de estrógenos y de progetrona, y pueden ser, de repente, las 21 píldoras, la misma cantidad de estrógenos y progetrona. Entonces, esos son los anticonceptivos monofásicos. Hay algunos, por ejemplo, que tienen la mitad, una dosis de combinación de estrógenos y progetrona, y la otra mitad, los otros 11 días, tienen otra dosis. Se llaman bifásicos. Y hay otros que tendrán tres combinaciones en el mes, las 21 pastillas, las 20 píldoras, entonces se llaman trifásicos. Todos tienen el mismo estrógeno de anticonceptivos, pero en diferentes dosis. Los dosis se llaman de monofásicos, diásticos y trifásicos. Esto es importante que conozcan porque todos los mecanismos hormonales de anticonceptivos son los mismos, prácticamente. En cuanto a las píldoras, a las ampollas, ¿no? Es lo mismo. El mero mecanismo de la acción es que van a suprimir la ovulación a nivel central, a nivel de la conotropina, ¿no? Otro mecanismo de acción va a ser que va a reducir el transporte de los hematozoides a nivel de las trompas de falopio. O sea, los cilios no van a llevar al óvulo hacia la cavidad endometrial en forma rápida. O sea, va a haber una reducción del transporte de los hematozoides hacia el óvulo y también el óvulo, una vez que ha sido fecundado, no va a ser, digamos, transportado en forma efectiva. Otro mecanismo de acción es que van a modificar el moco cervical a nivel del cubitarino. El moco cervical se va a tornar más espeso, ¿no? Entonces va a demorar y va a haber menos posibilidades de implantación, ¿no? Estoy hablando de acá, del moco cervical, a nivel del moco cervical. Y otro mecanismo de acción es que va a modificar el endometrio. El endometrio, haciéndolo, digamos, un endometrio menos fértil, o sea, menos preparado para la implantación. Entonces ya ven ustedes que hay un mecanismo central a nivel de las trompas, a nivel del endometrio, a nivel del cuello uterino, espesando el moco cervical. Impidiendo de esa manera el ingreso de los hematozoides, en forma, digamos, dificultándolo. Te va a dificultar o va a demorar el paso de los hematozoides a la cavidad no material. ¿Quiénes pueden usar los anticonceptivos orales combinados? Cualquier mujer que está en etapa de PROCREA, ¿no? Y que desea usar un método anticonceptivo. Y que no tenga ninguna contraindicación. Porque hay contraindicaciones. No todas pueden usar anticonceptivos orales combinados. Y vamos a ver a continuación cuáles son aquellas pacientes que tienen contraindicación de usar métodos orales combinados, ¿no? Las contraindicaciones serían, Primeramente, pacientes que están embarazadas. Muchas mujeres, por ejemplo, que están tomando píltora y están embarazadas. No se han dado cuenta que están embarazadas. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, que están en el segundo o tercer mes y están tomando píltora y se detecta un embarazo. No se han dado cuenta. Otra contraindicación es la lactancia materna. Durante la lactancia materna no se puede tomar estrógenos. ¿Por qué esos estrógenos van a pasar a la leche, al beber? Entonces, en este caso, cuando hay lactancia materna, solamente deben tomar progestinas nada más. Eso es anticonceptivo con progestinas un solo. Lo que se llaman las mini píldoras. No los combinados. También no pueden usar anticonceptivos combinados a aquellas que tienen un sangrado vaginal inexplicado. Puede ser un cáncer de endometrio, ¿no? O un cáncer de mama, ¿no? Porque los cáncer de mama son estrógenos dependientes. También no pueden usar hormonas, sobre todo estrógenos, aquellas pacientes que han tenido problemas hepáticos, ¿no? Hepatitis crónica, cirrosis o tumores del hígado, ¿no? O aquellas pacientes que tienen riesgo coronario, por ejemplo, que son fumadoras, o tienen hipertensión arterial, o son diabéticos, o tienen, de repente, algún problema vascular, una trombosis, ¿no? O si no, es neurológico. En este caso, la anamnesis es importante, ¿no? No le dan a ustedes una paciente, por ejemplo, hormonas a una paciente, por ejemplo, que tiene una cardiopatía isquémica, ¿no? No pueden provocar, inclusive, mayor problema. ¿Cuáles son las ventajas de los anticonceptivos reales combinados con estos anticonceptivos? Primero, que tienen alta eficacia, 99% de eficacia. Son reversibles, o sea, que se pueden, el embarazo puede, o sea, el paciente puede embarazarse dejando la píldora y al mes, a los dos meses, se puede embarazar. O sea, las fertilidades regresen rápidamente, ¿no? También se puede descontinuar de un ciclo a otro, ¿no? Y no van a interferir en el acto sexual, a diferencia, por ejemplo, de los métodos de barrera o otros métodos que tienen que empezar al paciente y pueden, de repente, no ser del agrado de la pareja, ¿no? Y tienen algunos efectos beneficiosos. Por ejemplo, dicen, mejora la anemia. Mejora la anemia porque la hemorragia menstrual durante la toma de esos anticonceptivos va a ser menor. ¿Por qué? La cantidad de endometrio que se produce es menor. O sea, hay menor día de sangrado, ¿no? También, o sea, va a reducir el flujo y el dolor menstrual. O sea, el combate la disminorrea. Hay menor dolor menstrual, ¿no? También, dice, protege con el cáncer del ovario y del endometrio, porque el endometrio va a ser más delgado, ¿no? Ahora, también, en algunos casos, depende de algunos quistes funcionales, si le damos estas anticonceptivas recombinadas, podemos desaparecer el quiste, ¿no? O sea, no me acuerdo del caso de una de sus compañeras que se detectó un quiste ovario de 5 centímetros y tomó píldora y a los dos meses ya desapareció el quiste, no había necesidad de operarlo, ¿no? Las tres ventajas es que tienen que tomar todos los días. Y la gente a veces no le gusta. Dice, no, doctor, yo me olvido, no me acuerdo yo. Y si se olvida de tomar la píldora, puede haber riesgo de embarazo. Por eso es fácil olvidarse y pueden haber problemas, ¿no? Y otra cosa es que requieren resuministros. Puede ser que la persona de viaje aprovisa y no consiga la píldora en esas farmacias, ¿no? Y algunas veces pueden haber efectos secundarios comunes, ¿no? Las complicaciones son muy infrecuentes. Y lo más importante es que los métodos hormonales no van a proteger contra la ETS y VIH, como los métodos de barrera, con un preservativo, un diaframa, pueden proteger contra la ETS y el VIH. En cambio, los métodos hormonales no, porque a pesar de que van a expresar el moco cervical, no impiden el ingreso de estos tipos de, digamos, microorganismos que van a producir esta ETS o VIH. Ahora, muchas pacientes, por ejemplo, pueden tener efectos secundarios al usar la píldora, ¿no? Muchas se quejan del dolor de cabeza, náuseas, tienen alteraciones en la mama, dolor mamario, ¿no? En el estado de ánimo, cambian de carácter, ¿no? Aumentan de peso, sobre todo, ¿no? Mareos, acné, o algunas pueden tener periodos de amenorrea, ¿no? Entonces, en todas las pacientes no es igual el uso de los anticonceptivos. A unas le cae bien, a otras no le cae, ¿no? Ahora, hay anticonceptivos, por ejemplo, que no tienen estrógenos, que son los anticonceptivos orales de progestina sola, que es la llamada mini píldora, ¿no? En donde, generalmente, la progestina que no usaba es la norgesterona o norgesterona, ¿no? Entonces, estos son para pacientes, por ejemplo, que no deben usar estrógenos. Por ejemplo, aquellas pacientes que están hablando de lactar, ¿no? O tienen alguna condensación al uso de estrógenos, se usa la mini píldora, ¿no? Generalmente, las pacientes que están hablando de lactar usan este tipo de progestina, por vía oral. Ahora, cuando la paciente no desea usar píldora, puede recurrir a los anticonceptivos hormonales inyectables. Estas hormonas inyectables pueden ser de tipo trimestral o mensual, ¿no? O también hay bimensual. Tenemos, por ejemplo, lo que más ustedes van a encontrar en su salud, en cuanto a anticonceptivos, porque ustedes tienen que hacer consejería, van a encontrar un anticonceptivo de progestina sola, ¿no? Que se usa cada tres meses, ¿no? Que es el acetato de dexosimedrosis porgesterona, ¿no? El DPMA, llamado depoprovera o megestrones, ¿no? Como medicamento comercial. Y esto se debe usar, digamos, comenzando el ciclo de los primeros siete días, ¿no? O en el postparto o en el postaborto. Y eso se tiene que aplicar cada tres meses. Es un anticonceptivo trimestral, sinceramente, como digo, bastante usado en el postparto o en el postaborto. Ahora, hay otro anticonceptivo inyectable, por ejemplo, bimensual también. Ya hemos hablado de la trimestral, que es el acetato de dexosimedrosis porgesterona, ¿no? Pero hay uno que es bimensual, que mayormente no se usa, ¿no? Que es el NETEN, el aninandato de norestisterona, ¿no? Que se usa cada dos meses en forma intramuscular. Estas son solamente de pogestinas. Ahora, a una de las pacientes de bojan lo dicen, doctor, yo me quiero cuidar con ampollas mensuales. Las ampollas mensuales, esas sí son combinadas. O sea, los dos tienen estrógeno y progesterona, ¿no? Y generalmente se aplica al octavo día del ciclo menstrual, hasta el octavo día del ciclo menstrual, y se usa mensualmente. Y dentro de eso tenemos nombres comerciales como la cicloprovera, la mesigina, solo una, solo una, ¿no? Son medicamentos inyectables. Generalmente esto es para jóvenes, ¿no? Que no quieren tomar la píldora y pueden usar la ampolla mensual. Esto no puede ser usado en pacientes puérperas o que están dando de lactar. Porque tienen estrógenos. Ahora, el mecanismo de acción es el mismo que hemos mencionado para los ciclos menstruales combinados, ¿no? Es la píldora, es igual. Ya no vamos a repetir esto, es igual, ¿no? Lo mismo. La efectividad es bastante efectiva de las ampollas, ¿no? Tienen un índice PERL de 0.3 de embarazo por cada 100 mujeres en el primer año de uso. O sea, bastante efectivo, ¿no? Y los que son de solo progetágeno y los que son de estrógeno y progetágeno son mucho más efectivos todavía, ¿no? Entonces, vemos acá que el índice PERL es de 0 a 0.2 de embarazo por cada 100 mujeres por año. Eso se llama el índice PERL. Así se mide la tasa de falla de un anticonceptivo, ¿no? En un año. En 100 mujeres, ¿no? Las contraindicaciones son lo mismo que las hormonas orales, ¿no? Anticonceptivos orales combinados es la misma contraindicación, ¿no? Y las ventajas son que son muy efectivas, ¿no? Previenen el embarazo a largo plazo. Se usa a cualquier edad, en adolescentes y adultas, sobre todo en las mensuales, ¿no? Y no interviene en el placer sexual. Ahora, una desventaja de la ampolla trimestral a la progestina, el acetato de doximedroxiprogesterona, es que va a haber una amenorrea. Va a haber amenorrea y muchas pacientes se asustan de que no le viene la regla a aquellas pacientes que usan la ampolla trimestral, la progestina trimestral. Y piensan que, de repente, hay algún problema con la sangre que no la eliminan y ya tienen ideas de qué pasa con esa sangre, ¿no? Entonces, hay que explicarle bien que el endometrio es plano, prácticamente. Cuando usted le saca una ecografía a estas pacientes que están usando la progestina trimestral, el endometrio es plano, es un endometrio lineal. Prácticamente no se produce endometrio, por eso es que no menstruan. Hay amenorrea. Y por esa razón, cuando quieren embarazar, demoran en embarazarse porque tienen que volver al endometrio a regenerar, ¿no? Con el tiempo, por eso no es inmediata la fertilización. Y por eso no se debe usar en pacientes nulipas, jóvenes que no tienen hijos, ¿no? No es recomendable. Las desventajas de las ampollas, igualito, no son métodos de barrera, por eso no protegen contra la CTS ni VIH. Tienen mucho más dolor de cabeza, náuseas, aumenta de peso, ¿no? Y también el problema es la amenorrea, especialmente después del primer año de uso, ¿no? Bueno, estos son los americanos de acción que hemos mencionado de los anticonceptivos orales, ¿no? Pero hay un anticonceptivo que es de implante, que se llama los implantes de progestina, ¿no? Que vamos a ver que son los implantes hormonales. Muchas pacientes, por ejemplo, no quieren píldora, no quieren ampolla, pero quieren que le ponga un implante. ¿Qué cosas son los implantes hormonales? Los implantes hormonales son, digamos, unos dispositivos que se van a aplicar de ajo a la piel, ¿no? Sudérmico. Y el primer implante que vino al Perú era el Norplan. Hace años, en la época de los 90, ¿no? Apareció el Norplan, una adornación que vinieron al Perú, al Ministerio de Salud, y todas las pacientes querían que se les ponga el Norplan. El Norplan eran seis tubitos de silásticos, ¿no? Que tenían levo norgestrel, ¿no? Cada uno tenía seis, en total había 36 migramos de levo norgestrel en total, ¿no? Que se aplicaban debajo de la piel. Pero era para prevenir el embarazo durante cinco años. Y para aplicar este implante, nosotros usábamos estos aparatos, que era el mandil y el trocar, ¿no? Que se tenía que introducir debajo de la piel, para empujar ahí, a través del trocar, con el mandril, aplicar los implantes, en forma de realidad, como ven ustedes acá, los seis, ¿no? Ese era famoso Norplan, que duraba cinco años. Al cabo del cual, muchas pacientes regresaban y se querían poner otros cinco años más, y entonces ya se ponía, tenía que poner en forma invertida, ¿no? Para que tenga otros cinco años más, hasta que se acabó la donación. Ya no llegó más. Como les digo, por ejemplo, acá tenemos el hervorgestrel, que eran seis tubitos, ¿no? El que se conoce el Norplan, que es el que usaban anteriormente. Pero actualmente ya apareció el etonorgestrel, y viene solamente un implante nada más. Y el inicio se llamó Implanon. Actualmente este Implanon ha sido reemplazado por, porque es más fácil de aplicar, por el Nexplanon, que ustedes van a ver cuando hagan internado ustedes en sus hospitales, van a tener que poner estos implantes y van a ver cómo se aplica. Los internos actualmente que están en la maternidad, por ejemplo, hay internos también de Villarreal y de otras universidades, a los pacientes de los puérperes les ponen los implantes, están aplicando los implantes, y ustedes seguramente que en el Centro de Salud van a tener estas donaciones, porque eso lo dona el Ministerio de Salud. Y el implante, ahora ya no vienen seis tubitos, sino un tubito nomás, y ya viene listo para aplicar, porque el dispositivo para aplicar es más fácil, ¿no? Entonces vamos a ver el que está actualmente, que se llama Nexplanon. Acuérdense que solo son progestinas nada más. Ya no viene el Nervogestrel, sino el Etonogestrel, que es el principio activo del Implanon y del Nexplanon. Entonces eso era en cuanto al Norplan, que era una efectividad muy alta, después de cinco años, ¿no? Y las ventajas era que son muy efectivos, protegen a largo plazo, no necesitan controlarse la paciente cerca de rato, ¿no? La protección regresa inmediatamente después que se saca el dispositivo, no altera la lactancia materna, ¿no? Y la inserción involucra un dolor mínimo, ¿no? Las desventajas, sí, eso sí, tienen que tener cuidado, porque muchas pacientes no se pueden poner a pacientes gorditas, porque le va a aumentar de peso. Pueden, por cierto, dolor de cabeza, ¿no? Y generalmente necesita ser insertado por profesionales o personal entrenado, ¿no? Antiguamente se requería un procedimiento quirúrgico menor, ¿no? Pero actualmente con lo que ya viene preparado en la caja y es más fácil de aplicar esto, ¿no? Entonces, el Norplan se tenía que hacer una asepsia, se tenía que poner anestesia local, ¿no? Hacer una pequeña incisión y luego colocar los implantes de forma radiada, ¿no? Eso más o menos demoraba unos 10 minutos, ¿no? Ahora apareció, como le digo, el implanón. El implanón, que es el etonorgestrel, ¿no? Que ya viene en la caja, viene con su aplicador, ¿no? Ese es el aplicador, bueno, en la foto no se nota muy bien, pero ese es el aplicador que se usaba, que no era tan fácil de poner, pero actualmente ya apareció otro, lo que es el nexplanón, que ya tiene ya, este, el dispositivo es mucho más fácil de aplicar, y van a ver ustedes, les voy a pasar un video de cómo se aplica esto, ¿no? Este es el etonorgestrel, ¿no? Nexplanón. Fíjense, es de ese tamaño del implante, ¿no? Y se aplica su dérmico, pero en este caso solamente es por 3 años nada más, ya no es por 5 años, 3 años, ¿no? Viene ya listo para aplicar. El implante está dentro de esta aguja, ¿no? Que se introduce debajo de la piel, su dérmico, y luego se retira este dispositivo para, se jala, y el implante va a ser aplicado debajo de la piel. Una vez que se ha aplicado el implante, vean ustedes cómo se puede, uno puede verlo, puede palpar el implante, ¿no? Los extremos, ¿no? Inclusive tienen que palparlos, tienen que ponerlo su dérmico para poder retirarlo, porque si le ponen muy profundo es más difícil la extracción. Acá pueden ver el implante debajo de la piel, y para la extracción tiene que hacer una pequeña incisión acá en el borde, ¿no? proximal, con anestesia, y luego de eso se pela el implante y se retira, ¿no? Ahora, esto de la anticocesión oral de emergencia, también es importante saber, porque según sé que le van a preguntar en algún momento, en alguna persona, cómo es la píldora de emergencia, ¿no? Pero esto no es un anticocesivo, ¿no? Esto es una píldora de emergencia, o sea, una anticocesión que se usa en caso de que hubiera, por ejemplo, el preservativo que se use, esté roto, se rompa, o una relación, por ejemplo, sexual, en días fértiles, que no ha sido protegida, ¿no? Y esto no se debe tomar como una anticocesión de rutina. Esto se puede usar en el año una o dos veces nada más, porque después ya no se hace efecto. Este, es un, es, como le llaman, es una anticocesión oral de emergencia, ¿no? Para prevenir embarazos que hay en relaciones sexuales sin utilizar anticocesivos, ¿no? Cuando el condón se ha roto, o cuando se olvida tomar la píldora más de un día, ¿no? Esto se debe utilizar en el transcurso de los tres días posteriores a haber tenido relaciones sexuales. Acuérdense que esta, esta anticocesión tiene que ser usada antes de que se produzca la ovulación. Una vez que ya se ha producido la, la fecundación del óvulo, el óvulo ha sido fecundado, no va a impedir la implantación del óvulo. Por el contrario, por tener, digamos, este, progestinas, va a favorecer que el óvulo fecundado, ¿no? Se adhiera más al endometrio. Por esa razón, esto debe usarse, como vamos a ver, de repente, en una, en una, este, posterior práctica, esto debe usarse antes o antes de que se produzca el pico ovulatorio, antes de que se produzca la ovulación. Porque una vez que se ha producido la ovulación y se ha producido la fecundación, o sea, ya se ha unido el óvulo con el hematopoide, no va a impedir la implantación. Por eso que, eh, antiguamente la iglesia decía que este era un método, es un método microabortivo, porque impedía que el óvulo fecundado se implantara en el endometrio. Pero se ha comprobado que esto no es así. No es microabortivo. Por eso que el mecanismo de acción está, debe usarse, digamos, previamente, en los días, eh, antes del pico ovulatorio, en los días fértiles, ¿no? El, el anticocesivo que se usa es el levonorgestrel, que también está, eh, que también está disponible en píldas combinadas, ¿no? O de progestina sola, ¿no? Puede estar combinada con levonogetel, 500 microgramos y 100 microgramos del incinidestadion, o solamente de progestina sola, ¿no? Como pueden ver acá, tiene que tener 750 microgramos de progestina sola. Y el medicamento que actualmente se usa es el, cojo en la K, eh, hay uno que tiene dos, dos dosis, el postinor 2, y luego padeció ya el postinor 1, ¿no? Como tiene una gran cantidad de hormona, va a provocar mucho dolor de cabeza, vómitos, mareos, y hay que explicarle al paciente que esas son molestias propias de la hormona, porque es como si estuviera tomando cuatro o cinco tabletas juntas de un anticocesivo oral normal. Ese pasajero dura un día nada más. El mecanismo de acción es parecido al, ¿cómo se llama?, a las píldoras hormonales, ¿no? Pero, pues, les estoy explicando bien que no va a impedir la implantación. Entonces, no debe ser utilizado, digamos, como método de, no es un sustituto de los necrotidos regulares. Hay personas que lo usan todos los meses, y lo único que van a ocasionar es que depende del ovario, como tiene gran cantidad de hormonas, es que el ovario comienza a producir, a tener quistes, ¿no? Entonces, ha habido, inclusive, una controversia entre la Iglesia, inclusive esto ha llegado al Tribunal Constitucional, porque antes, la píldora del día siguiente, como se le llama, se regalaba en las puestas médicas a todos los pacientes, ¿no? Pero, digamos, movimientos, o sea, de la Iglesia, acudieron al Tribunal Constitucional y pidieron, digamos, que esto sea repartido de forma gratuita. Pero en las farmacias venden, se venden. Y actualmente, ya está también en revisión esto en el Tribunal Constitucional, y como ya se ha comprobado su mecanismo de acción, entonces se dice que puede ser repartido nuevamente con un medicamento, digamos, para prevenir el embarazo, sobre todo en embarazos no deseados, por ejemplo, violaciones, ¿no? Una muchacha, buscando que ha sido violada, puede tomar tranquilamente eso. Ahora, también hay los dios con progestágenos. O sea, ustedes van a tener una clase de dipositivos insulterinos, ¿no? Y, este, cómo se aplica el dios, todo eso es un método, digamos, que se introduce dentro del útero. Pero hay un dios con progestágenos, que va a tener algunos efectos, digamos, efectos beneficiosos. Por ejemplo, el dios puede provocar sangrado excesivo, dismenorrea, infección, ¿no? Y, tópico. Pero en el caso de este medicamento, que es llamado Mirena, porque la Mirena es un dios que tiene en su parte central, va a tener un anticonceptivo, que es el levonogestrel, que se va a liberar a razón de 20 microgramas por día, ¿no? Y tiene una eficacia de 5 años, ¿no? Entonces, este levonogestrel está dentro de una cápsula que está rodeado de una membrana de polidimetil siloxano, que tiene poros, y esto se va a ir liberando a través del tiempo, ¿no? El levonogestrel. Esta Mirena es, digamos, el mercado comercial, que viene ya con todo su aparato para aplicar, ¿no? Acá ven ustedes el dispositivo en el extremo, y ya tiene todo su dispositivo para aplicar listo. Acá ven los hilos, ¿no? Acá, inclusive, ven las medidas, la escala de medición, hasta dónde debe ser insertado, ¿no? Y, digamos, el deslizador, cómo se debe de aplicar agarrando el mango del dispositivo. Entonces, este, este, está indicado en cuando hay antiposición. Y también, esto sirve también para, en el caso de los miomas, ¿no? En el caso de miomas, este, es útil porque va a impedir el crecimiento de los miomas, ¿no? El mecanismo de acción es igualito que los otros dispositivos, ¿no? Actúa a nivel del cubiterino, expresiona el moco cervical, ¿no? Disminuye la movilidad espermática, ¿no? Y previene también el crecimiento del endometrio. Porque acá sí va a haber, este, digamos, va a afectar el endometrio. No va a hacer que crezca el endometrio y va a impedir la, digamos, la implantación del óvulo en punta ropa. Ven ustedes acá con un endometrio normal y un endometrio con Mirena. Prácticamente es un endometrio delgado, ¿no? localmente, entonces, altera el endometrio. Viene ustedes cómo se libera el, 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 el demonorgestrel a través del, de la, de la, digamos, del dispositivo, a través de la pared del útero, ¿no? Bueno, estos son los mecanismos de la acción. Vamos a... Y he dicho que, este, va a tener bastante efectos muy diversos en casos de inmenorrea, endometrio, sino, en miomas. Por ejemplo, si una valiente tiene mioma, puede, puede, este, usar este tipo de, este, de dispositivos. Bueno, antes de pasar a los maestros naturales, les voy a mostrar una película. ¿Me están viendo, por favor? ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Les voy a pasar una película. Ustedes voy a... Ahora, como digo, les van a ir a los hospitales, a poner implantes hormonales, por ejemplo, la... Les voy a mostrar una, 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 una pequeña película sobre cómo es que se impone el implante hormonal, ¿no? A ver, vamos a ver si tenemos suerte acá. Ahí, vamos a ver acá. No, pero vamos a ver acá este video. A ver. ¿Se escucha, no? Doctor, no se escucha. Sí se escucha. No se escucha. No se escucha, doctor, el video. Un ratito, un ratito. Vamos a ver, un ratito. Vamos a ver, un ratito. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Voy a compartir nuevamente. Voy a compartir con sonido, ¿eh? Un ratito. Acá vamos a ver esto. Y ahora sí vamos a ver con sonido. ¿Me escuchan? Me van a... Me van a decir si están escuchando la voz del... del video, ¿eh? Por favor. Los positivos intrauterinos son los métodos anticonceptivos más eficaces. Sí. Su eficacia se debe a que una vez insertados ejercen su efecto anticonceptivo independientemente de la acción de la usuaria. Y esto hace que el olvido o los errores en la utilización del método anticonceptivo no comprometan la eficacia del método. Al ser métodos hormonales, además, los implantes subdérmicos de solo progestágeno pueden utilizarse en una serie de situaciones donde los métodos que contienen estrógeno, que son los métodos combinados, están contraindicados. Algunas de estas situaciones pueden ser la lactancia materna, las pacientes fumadoras, las pacientes hipertensas, oversas, o incluso con factores de riesgo cardiovascular. Cualquier mujer que desee un método anticonceptivo puede ser candidata a utilizar el implante. Y este se puede insertar incluso después de cualquier evento obstétrico, sea un parto o sea un aborto, permitiendo que la mujer controle efectivamente su descendencia. Los protocolos de inserción inmediata son estrategias importantes tanto para evitar los abortos recurrentes, los abortos de repetición o las complicaciones obstétricas relacionadas al embarazo. En el siguiente tutorial describiremos la técnica correcta de inserción y retiro del implante subdérmico de una sola varilla, que es un método anticonceptivo que está diseñado para protegernos del embarazo durante 3 años y tiene la particularidad de que puede verse con la radiología convencional. Tanto la inserción como el retiro son procedimientos sencillos que están diseñados para realizarse en el consultorio, pero debemos tener ciertas consideraciones. Conocer la técnica correcta es fundamental para evitar lesionar estructuras tanto nerviosas como vasculares o para evitar una inserción profunda que puede complicar en el futuro el retiro del implante. Para la inserción del implante debemos contar con el siguiente material médico quirúrgico. Guantes estériles, hisopos y lugol o marcador quirúrgico, solución antiséptica, povidines, gerdex o alcohol, anestesia, lidocaina al 1 o al 2%, inyectadoras de 3 o 5 cc, aguja, gazas, vendas, adhesivo y por supuesto con el implante. Coloque a la paciente acostada sobre su espalda en decúbito dorsal, con el brazo separado del cuerpo y el codo flexionado de tal manera que la mano quede aproximadamente a la altura de la cabeza. Mediante inspección y palpación identifique las estructuras y puntos de referencia anatómicos. El epicóndilo medial, el bíceps y el tríceps brachial, el hueco axilar y el surco bicipital. Utilizando la regla, una con una línea imaginaria, el epicóndilo medial y la línea axilar media inmediatamente por delante del surco bicipital. Sobre esta línea, mida 6 a 8 centímetros a partir del epicóndilo medial en sentido proximal del brazo y marque un primer punto. Este será el punto de entrada de la aguja del aplicador. Tomando como referencia el punto anterior, mida otros 6 centímetros en sentido proximal y marque un segundo punto. Este punto le servirá como referencia. Tomando en cuenta que la longitud del brazo puede variar entre una y otra paciente, para identificar el lugar adecuado de inserción, puede dividirse el brazo en tres tercios y colocar el implante en el tercio medio del brazo, sobre la línea imaginaria descrita anteriormente. Identificado el sitio de inserción, haga la antisepsia con movimientos centrífugos a partir del mismo. Infiltre 12C de lidocaina al 1 o al 2% inmediatamente por debajo de la piel, asegurándose de abarcar todo lo que será el trayecto del troca. Tome el dispositivo de inserción, retire la cubierta de la aguja y verifique que el implante se encuentra dentro del troca. Con un ángulo de 30 grados y haciendo contratracción con la mano libre inmediatamente por debajo del punto de inserción, permita que la punta del trocar atraviese la piel hasta quedar inmediatamente por debajo de la misma, en el tejido celular subcutáneo. Coloque el dispositivo de inserción paralelo al eje del brazo y traccione hacia arriba, alejando la piel de las estructuras subyacentes. Inserte la totalidad de la aguja en el tejido celular subcutáneo inmediatamente por debajo de la piel, teniendo especial cuidado de que la punta de la aguja no salga de nuevo a la superficie cutánea en alguna parte del trayecto. Elimine la tracción que realiza sobre la piel, permitiendo que el dispositivo descanse sobre la cara interna del brazo. Sin mover el dispositivo, desplace hacia atrás la pestaña violeta para que se retraiga la aguja y el implante quede en el lugar adecuado. Palpe el implante y pídale a la paciente que lo toque. Aplique un vendaje compresivo y manténgalo durante 24 horas para evitar la formación de hematomas. Coloque de nuevo la tapa sobre el dispositivo de inserción y descarte el aplicador según las normas de bioseguridad. Recuerde llenar la tarjeta suministrada con el implante, registrando la fecha del procedimiento, la fecha en que le corresponde acudir para su retiro y el sitio donde fue colocado el implante. Pegue la etiqueta autodesiva en la historia de la paciente para registrar el procedimiento y el número de lote del anticonceptivo. Para retirar el implante, debemos contar con el siguiente material médico quirúrgico. Guantes estériles, hisopos y lugol o marcador quirúrgico, solución antiséptica, povidines, gerdex o alcohol, anestesia, lidocaina al 1 o al 2%, inyectadora de 3 o 5 cc, aguja, gazas, vendas, adhesivo, hojilla de bisturí número 11 o 12, pinzas de Halsted o mosquito. Coloque la paciente acostada sobre su espalda, en decúbito dorsal, con el brazo separado del cuerpo y el codo flexionado, de tal manera que la mano quede aproximadamente a la altura de la cabeza. Mediante inspección y palpación, localice el implante y verifique su relación con las estructuras subyacentes. Si no palpa el implante, intente localizarlo por métodos de imágenes, ultrasonido, resonancia magnética o radiología convencional si se trata del implante radiopaco. No intente ningún procedimiento quirúrgico si no ha logrado determinar con exactitud la localización del implante. Marque el sitio donde se encuentra el extremo distal del implante. En este lugar hará la incisión. Realice la antisepsia con movimientos centrífugos a partir de este punto. Infiltre 1 a 12 C de lidocadina, al 1 o al 2%, inmediatamente por debajo del extremo distal del implante, de manera que éste se acerque a la piel. Realice una pequeña incisión de 3 milímetros en sentido longitudinal paralela al eje del brazo en el lugar marcado previamente, tratando de tocar el extremo del implante con la punta de la hojilla del bisturí. Presionando el extremo proximal del implante, trate de que éste salga a través de la incisión. Tome el implante o el tejido fibroso que lo rodea con la pinza de Halstead. Con la ayuda de una gasa o de la hojilla de bisturí, diseque con delicadeza el tejido fibroso que rodea el implante hasta que vea claramente la superficie blanca nacarada del mismo. Una vez liberado del tejido fibroso, éste saldrá con facilidad. Si se va a insertar un nuevo implante, puede hacerlo a través de la misma incisión, tomando la precaución de aplicar suficiente anestesia en todo el trayecto de la aguja según el procedimiento descrito para la inserción. Aplique un vendaje compresivo y manténgalo durante 24 horas para evitar la formación de hematomas. A manera de resumen, recuerde. Coloque a la paciente en la posición adecuada. Identifique las estructuras y puntos de referencia anatómicos. Marque el punto de entrada de la aguja del aplicador y el punto proximal que le servirá de referencia. Realice la antisepsia. Infiltre la anestesia local. Retire la cubierta de la aguja y verifique que el implante se encuentre dentro del troca. Con un ángulo de 30 grados, atraviese la piel hasta el tejido celular subcutáneo. Coloque el dispositivo de inserción paralelo al eje del brazo y aleje la piel de las estructuras subyacentes. Inserte la totalidad de la aguja en el tejido celular subcutáneo. Elimine la atracción y permita que el dispositivo descanse sobre la cara interna del brazo. Sin mover el dispositivo, desplace hacia atrás la pestaña violeta. Palpe el implante y pídale a la paciente que lo toque. Aplique un vendaje compresivo. Coloque la tapa sobre el dispositivo y descarte según las normas de bioseguridad. Llene la tarjeta de control y pegue la etiqueta autodesiva en la historia de la paciente. Procedimiento retiro. Coloque a la paciente en la posición adecuada. Localice el implante y verifique su relación con las estructuras subyacentes. Marque el sitio donde hará la incisión. Realice la antisepsia. Infiltre la anestesia local inmediatamente por debajo del extremo distal del implante. Realice una incisión de 3 milímetros en sentido longitudinal. Presione el extremo proximal del implante para que salga a través de la incisión. Tome el implante con la pinza de Halstedt. Diseque con delicadeza el tejido fibroso que rodea el implante. Inserte un nuevo implante si está indicado a través de la misma incisión. Aplique el vendaje compresivo y manténgalo durante 24 horas. El implante anticonceptivo es uno de los métodos más eficaces. Como se mostró anteriormente, tanto su inserción como su retiro son procedimientos relativamente sencillos. Los invitamos a seguir los pasos descritos para evitar complicaciones innecesarias y permitir que las mujeres se beneficien al máximo de este método anticonceptivo. Bueno, vamos a ver ahora la Mirena, que es más corto, el DIU con estrógenos, perdón, con progestágenos. A ver. ¿Me escucha, no? Sí, doctor. Ya, vamos a ver entonces una cosa más corta. La incisión de Mirena, ¿eh? Sí, doctor. Está sin audio, doctor. Eso no se escucha, por si acaso. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Gracias. ¿Dónde está? Aquí. Ahí, ahí, ahí. Pregnancy. Ahí, ahí. Insert a speculum, visualize the cervix, and then cleanse the cervix and vagina with a suitable antiseptic solution. Grasp the anterior lip of the cervix with the tenaculum to stabilize the uterus. If the uterus is retroverted, it may be more appropriate to grasp the posterior lip of the cervix. Gentle traction on the forceps can be applied to straighten the cervical canal. The forceps should remain in position and gentle counter traction on the cervix should be maintained throughout the insertion procedure. Advance uterine sound through the cervical canal to the fundus to measure the depth and confirm the direction of the uterine cavity. If difficulty is encountered, consider dilatation of the canal. Insertion. First, open the sterile package completely. Then use sterile technique and sterile gloves. Mirena is provided within an inserter consisting of the Mirena itself, already in the correct horizontal position, an anatomically curved insertion tube with a double-sided centimeter scale and a plunger inside, the flange, and the handle containing the mark, the slider, and the threads inside. Push the slider forward in the direction of the arrow to the furthest position to load Mirena into the insertion tube. Do not pull the slider downwards as this may prematurely release Mirena. Once released, Mirena cannot be reloaded. Holding the slider in the furthest position, set the upper edge of the flange to correspond to the sound measurement of the uterine depth. While holding the slider in the furthest position, advance the inserter through the cervix until the flange is approximately 1.5 to 2 centimeters from the uterine cervix. Do not force the inserter. Dilate the cervical canal if necessary. While holding the inserter steady, pull the slider to the mark to open the horizontal arms of Mirena. Wait 5 to 10 seconds for the horizontal arms to open completely. Advance the inserter gently towards the fundus of the uterus until the flange touches the cervix. Mirena is now in the fundal position. Holding the inserter in place, release Mirena by pulling the slider all the way down. While holding the slider all the way down, gently remove the inserter by pulling it out. Cut the threads to leave about 2 to 3 centimeters visible outside of the cervix. Mirena insertion is now completed. Removal replacement. Mirena is removed by pulling on the threads with the forceps. You may insert a new Mirena immediately following removal. For full information, consult the insertion instructions in the Mirena package. Directly. Muy bien, vamos atrás para ver este… Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto de los decimales hormonales para pasar a la parte de…? ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, doctor, yo tengo una pregunta sobre el implanón. Dime, dime. ¿Hay algún porqué de la zona de aplicación, que es en la cara interna del brazo? ¿O puede ser en cualquier otra zona? No, esa es la zona donde se aplica porque es la parte más flácida que hay, porque no hay mucho músculo en esa zona. Y deben hacerlo bastante superficial porque han habido accidentes, porque si ustedes mueren muy profundo, pueden agarrar el paquete básculo nervioso. Entonces, esa es la zona mejor. Y además, le dificulta al paciente en menor grado. Y siempre pónganlo en el brazo izquierdo. La pregunta de la paciente es si es diestra o zurda. ¿Qué brazo maneja más, no? Es de ponerle en el brazo que no maneja mucho, ¿no? Generalmente lo ponemos en la cara anterior del brazo, ¿no? En la parte interna. Ese es el lugar indicado. Y acuérdense que es para tres años. Le ponen como anestesia local, digo, caína al 1%, para que no le duela. Ustedes van a poner bastante, los internos están moriendo bastante en el hospital. Ahí, diariamente las pacientes que poseen zareadas o puérperas, se animan por ahí a implantes y pueden poner hasta cinco o seis diarios, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a su salud, también van a tener esos métodos, porque son donaciones que da el ministerio. Claro que si lo quieren comprar en forma particular, ya eso sí cuesta regular, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como ustedes han visto, el imbrante es superficial. Hay veces que lo ponen tan profundo que es difícil de sacarlo, ¿eh? Ahí están escarabando, escarabando ahí la piel y no lo logran ubicar. Han habido casos en que hemos tenido que recurrir, digamos, a poner bastante anestesia para tratar de explorarlo más internamente, porque prácticamente lo han puesto muy profundo sobre el músculo. Bueno, vamos a ver sobre lo que es la anticoncepción natural, método de lactancia y método de barrera, una cosa rápida, ¿ya? Por favor. Voy a compartir mi pantalla. Un revisto, un revisto. ¿Se puede ver, por favor? ¿Se puede ver? Sí se ve, doctor. Entonces, vamos a ver los anticoncepciones naturales, ¿no? Aquellas pacientes que dicen, no, doctor, yo no quiero ningún método hormonal, no quiero este cobre, no quiero desbastir, nada, método natural. Bueno, algunos veces hay que hacer, en la consejería, la que decide es la paciente, no pueden obligarlo tampoco, es la que decide, según se le explica todos los métodos anticoncepcios, y es la que tiene que decidir qué método va a usar ella, ¿no? Pero dentro de los métodos naturales hay ventajas y desventajas. Ventajas es que, bueno, no usa hormonas, no tiene efectos secundarios, mejora el conocimiento del periodo fértil, ¿no? Son de bajo costo económico y tiene autonomía respecto al tercero. Pero la desventaja es que no tiene baja eficacia, ¿no? Y tiene que estar uno en obstinencia sexual en los días férdiles. Y hay que conocer bastante el método para ver, para tratar de, digamos, utilizar esto, hay que saber el mecanismo de acción de la ovulación, ¿no? Y como digo, no se puede aplicar de forma rápida, ¿no? Tiene que estar, digamos, tiene que tener un tiempo de observación de la ovulación. En otros, dentro de los métodos naturales, conocemos tres métodos, ¿no? En realidad, hay un método basado en el calendario, ¿no? O el seguimiento de los días de duración del ciclo, que es el método del ritmo y de los días fijos principalmente. Es el método del ritmo, método del calendario, método de hoy uno-naus y los métodos de los días fijos. Y hay un método que es también el método que se basa en observación de los síntomas fisiológicos asociados a la ovulación. Bueno, dentro de eso tenemos el método de la temperatura basal, ¿no? El método de Billings, del moco cervical, y el método sintotérmico, entre los más destacados, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí cuál es el método del ritmo, el método de días fijos, el método de temperatura basal, el método de Billings y el método sintotérmico, ¿no? El método de ritmo o método de calendario que ustedes conocen ya se basa prácticamente en observar la duración del periodo menstrual. Ustedes saben que se basa en que uno calcula la fecha de la ovulación, el día catorceavo del ciclo, ¿no? Es de baja fiabilidad, ¿no? Y se conoce como método de calendario o también recibe el nombre del método de Ogino-Naus. Se tiene que... ¿Cómo se calcula este método de ritmo? Entonces, hay que registrar, más o menos, en un periodo de 6 a 12 ciclos anteriores, hay que ver cómo duran los ciclos menstruales, ¿no? El ciclo más corto y el ciclo más largo. Entonces, dentro del... Para calcular el periodo fértil, o sea, los días peligrosos, como se dice, se va a restar 18 al número de días del ciclo más corto en ese periodo de observación. Y 11 se resta al día del ciclo más largo, ¿no? Entonces, en ese periodo me va a dar un periodo, digamos, en donde la persona puede tener relaciones sexuales. Por ejemplo, si el ciclo más corto fuera de 27 días y el más largo de 30 días, entonces se resta al ciclo más corto, le decimos a 18, y al ciclo más largo le decimos a 11. Entonces, de esta manera que 17 menos 11, 18 sería el día 9, y 30 menos 11 el día 19. Entonces, entre el día 9 y el día 19 son los periodos fértiles, ¿no? Entonces, ese es el periodo fértil en donde la paciente no debe tener relaciones sexuales. Recordar siempre que el primer día del ciclo menstrual, el primer día del ciclo es el primer día de la menstruación. Entonces, evitar tener relaciones durante el periodo fértil, ¿no? En ese periodo puedo usar métodos de barrera. Ese método, bueno, es de baja fiabilidad porque a veces no todos los ciclos son regulares, ¿no? Y contribuyen a la inseguridad de que puede haber más regulación en el ciclo, en ese mes, ¿no? El estrés también altera el ciclo menstrual, el cambio de peso, ¿no? También las actividades, el cáncer, el parto, bueno. Y hay que estar, digamos, con una información retrospectiva, ¿no? Anterior. Ahora, si los ciclos son muy irregulares, no debe plantearse este método, ¿no? Ahora, vamos, acá vemos lo que es el periodo fértil, ¿no? Este es el periodo fértil y estos son los días no fértiles, ¿no? O sea, después de la menstruación y antes de la menstruación, ¿no? En realidad se puede hacer siete días después de la regla o siete días antes de la regla como una regla más fácil, ¿no? Siete días antes y siete días después de la regla pueden tener relaciones. Después son periodos fértiles que son asociados a la ovulación. Ahora, el método de los días fijos, ¿no? También se dice que es el método donde el periodo fértil es entre el día 8 y 19, como ya les he mencionado, ya. En esos días debe de evitarse el acto sexual. Y este método también se ha llamado el método de los días estándar o método del collar, ¿no? Y para saber los días fértiles. Por ejemplo, acá tenemos... Este método ha sido creado por la Universidad de Georgetown y vamos a ver que es este... como que las perlas blancas como están acá mencionadas, estas perlas blancas son los días fértiles, ¿no? Fértiles. Y acá tenemos las perlas marrones, tenemos los días que son seguros, ¿no? Acá, los días seguros, ¿no? Y este es el día de la lamentación. El día de la lamentación. Entonces, según las perlas, digamos, comienza con la perla roja, ¿no? Seguida de seis perlas marrones que son los días seguros, ¿no? Luego doce perlas blancas que son los días, digamos, fértiles y luego los siete días siguientes que son las perlas también marrones que son los días seguros. Y estos son los días de la menstruación, ¿no? Parecido al anterior. Ahora, que las ventajas, ya les he mencionado ya, que son... Es un método más simple, más seguro, pero no es 100% efectivo, ¿no? Es un anticorritivo de baja eficacia. El método de temperatura basal se basa en que... en que la temperatura de, digamos, normalmente corporal va a aumentar después de la ovulación. O sea, cuando se libere el óvulo, la progesterona producida en el ovario va a provocar un aumento de la temperatura de 0.3 a 0.5 grados, ¿no? Desde ese aumento hasta la siguiente menstruación, ¿no? Permanece la temperatura elevada, ¿no? Para eso, la paciente tiene que tomarse la temperatura todos los días, inmediatamente al despertar, ¿no? Sin moverse de la cama. Eso se llama temperatura basal. Y debe registrar por lo menos 3 ciclos, ¿no? Para comprobar la regularidad del termómetro, ¿no? Para ver cómo un termómetro es suficiente, depende de preciso para medir en décimas de grados, ¿no? Para ver si esto es cierto en sus 3 ciclos, ¿no? Siempre debe medirse a la misma hora y la manera de medirlo debe ser en la boca, recto o vagina. Se considera el periodo infértil, ¿no? O seguro después de haber el tercer día consecutivo a que la temperatura corporal sea elevado, ¿no? O sea, después que aumenta la temperatura basal, al tercer día, después de elevarse la temperatura, se considera el periodo infértil. Entonces, este, la desventaja, bueno, baja la fiabilidad, ¿no? Este, hay que estar, digamos, este, controlado de ese modo habitual, ¿no? Y puede ser alterado por la enfermedad, por el estrés, por el trastorno ginecológico, ¿no? O alguna medicación. Este es el método del calendario, ¿no? Ustedes van a ver que se va a elevar, ¿no? Entonces, este método, como les digo, también se puede usar para detectar los días de la ovulación. En caso de, de repente, quieren hacer un monitor ovulatorio, también se puede usar este método de temperatura basal. Ahora, el otro método es el método de bilis, el método del moco cervical, en donde ustedes saben que durante los periodos fértiles hay un cambio del moco cervical. O sea, es el método del moco cervical o el método de la ovulación. O sea, normalmente, este, tras la menstruación hay un periodo de sequedad vaginal. Pero al secarse la ovulación, ¿no? La mujer se prepara, ¿no? Para emitir la entrada de los hematoceles al útero. Entonces, la vagina va a estar muy lubricada por acción de los estrógenos. Se va a lubricar y, inclusive, el cuello uterino se va a dilatar un poquito, ¿no? Entonces, vamos a ver ustedes acá que, este, durante, más o menos, durante el periodo que está el moco cervical de color blanco en la vecina, viscoso, pedajoso, va a cambiar a un moco elástico y transparente, ¿no? Entonces, el moco cervical, el último día que aparece este moco cervical ya ha cambiado, que es más elástico, filante, transparente, se considera el día cúspide. Entonces, el periodo infrante va a comenzar a partir del cuarto día del día cúspide, o sea, el día que termina de modificarse el moco cervical. Entonces, este día cúspide y hasta la vecina menstruación se considera como días seguros o infértiles, ¿no? Entonces, este es el método de bilis, método cervical para ver en qué momento se produce la ovulación. La desventaja, perdón, la desventaja también no es efectivo y tiene un 75% en la práctica más agitada. También una infección vaginal puede alterar el moco cervical, ¿no? Ahora, hay un método que es el método sintotérmico, que va a ser una práctica que se basa en predecir la ovulación y se va a observar simultáneamente ya la temperatura basal, el moco cervical y va a haber otros signos fisiológicos como cambios en el cuello uterino. O sea, acá intervienen ya tres componentes, la temperatura basal, el método del bilis y unos signos fisiológicos en el cambio del cuello uterino. ¿Qué signos son aquellos que van a cambiar el cuello uterino? Generalmente, cuando ocurre, digamos, la ovulación, ¿no? La mujer se palpa diariamente el cuello uterino a través de la vagina y van a ver que en el momento de la ovulación el cerebro se va a ablandar y va a ascender, se va a hacer más alto y va a dificultar el tacto. El orificio sedical va a estar más abierto para la entrada de los matozoides, ¿no? Entonces, tras la ovulación el útero se va a cerrar, una vez que ocurre la ovulación el útero se cierra y va a notar que ya el cuello uterino está con cierta dureza de la pared del cuello uterino y la posición es más baja. Entonces, a partir de ese momento ya comienza el periodo infártil o que digamos es más seguro. Entonces, este método combina la temperatura basal en el moco cervical y también las alteraciones o los cambios fisiológicos del cuello uterino. Entonces, se llama método sintotérmico. Este es un método mucho más seguro, ¿no? y a combinar los otros métodos que hemos mencionado. Ahora, vamos a ver los métodos anticosativos de barrera. Ustedes conocen clasicamente como método anticosativo de barrera el preservativo, ¿no? Pero van a ver que también hay otro método de barrera. Los métodos de barrera se definen como aquellos que impiden la entrada del esperma al útero, ¿no? Y también son productos sanitarios que deben cumplir con requisitos establecidos en estos productos en cada país o región. Entonces, son métodos que van a impedir la entrada del esperma al útero. El primer método de barrera que conocemos es el condón masculino o preservativo, ¿no? Que eso, digamos, es un tubo enrollado del látex que se coloca en el pene erecto, ¿no? Y previene la entrada del esperma al útero. Ustedes ven a través de la historia del condón cómo se ha usado diferentes tipos de materiales, lino, intestino animales, coma vulcanizada, látex, y al final se llegó a lo que sea con exactamente el látex, ¿no? Mejorado con un láser, ¿no? El condón masculino debe usarse para cada relación sexual, la efectividad es del 97%, si está bien usado, y como ventaja tiene que previene la enfermedad de transmisión sexual como la sífilis, gonorrea, el VIH y el papel al virus humano. Es un método efectivo en aquellas pacientes, por ejemplo, que no tienen relaciones sexuales frecuentemente, ¿no? Y la pareja sexual de repente no la conoce mucho, ¿no? Entonces, el preservativo del látex mide 4.9 y 5.2 centímetros de ancho por 18 centímetros de largo, ¿no? Es de hay un preservativo también que es no es de látex sino de poliuretano que es mucho más de mayor diámetro y más largo, ¿no? Igual largo, pero es de otro material. Uno es de látex y otro es de poliuretano. Las ventajas del preservativo masculino es fácil de adquirir, ¿no? Es un método complementario, no necesita control médico, previene la enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y también reduce la contaminación con sida, ¿no? La desventaja es que requiere una alta motivación, algunos hombres no lo utilizan porque pierde la erección, ¿no? Y o pueden haber reacciones alérgicas en la paciente, ¿no? Algunos pacientes no toleran el látex, ¿no? Y o pueden provocar disminución en la sensación sexual. Eso con respecto al preservativo masculino, el masculino. Pero también hay un condón femenino. El condón femenino es una funda transparente de poliuretano, ¿no? Con un anillo flexible en ambos extremos, ¿no? Y esto sí mide más o menos 17 centímetros de largo por 7.8 de diámetro, ¿no? Entonces, este preservativo masculino tiene que saber aplicar a la paciente porque el anillo de la parte centrada, cerrada, hay un anillo de la parte cerrada, ¿no? del preservativo que sirve de guía, debe ser colocado en el fondo de la vagina, en el fondo de la vagina, ¿no? Con los dedos, ¿no? Para que pueda llegar hasta el cuello, ¿no? Y el aro más grande que está externo debe quedar fuera de la vagina. Entonces, es un tubo que se introduce dentro de la vagina para tener relaciones como un preservativo femenino. La ventaja, proporciona mayor autonomía a la mujer, no tiene efectos secundarios, ¿no? Las probabilidades de romperse son mucho menores que en el antiposentivo masculino, ¿no? No produce alergia, no es necesaria depresión médica, ¿no? El autocesal no tiene por qué haberse interrumpido, ¿no? Y no es necesario retirarlo inmediatamente después de la hidraculación como ocurre con el condón masculino. Y se ajusta a los dentales femeninos y está muy lubricado. En cambio, en el condón, en el hidraculación masculino, tiene que aplicarse a veces el lubricante o el espermicía por fuera del condón, ¿no? En algunas mujeres se incrementa el tracer debido a su anillo exterior o que funciona con desplitos. Bueno, las desventajas, básicamente, que es poco conocido, ¿no? A veces para la persona es complicado de usarlo, ¿no? Algo aparatoso, ¿no? Es más caro que el persecutivo masculino y no es fácil de encontrar en las farmacias. Estas son las diferencias entre el persecutivo masculino y femenino, ¿no? El masculino está hecho de látex, el femenino está hecho de poliuretano, el masculino puede ser lubricado o no, el femenino si ya viene lubricado, en el caso del masculino, el lubricante se pone en la parte externa del preservativo, en el cambio en el femenino el lubricante está dentro del preservativo, ¿no? En el masculino cubre el pene, en el femenino se inserta en la vagina y en el masculino debe insertarse y colocarse con el pene erecto, en cambio en el femenino inclusive se puede aplicar 8 horas antes de la residencia sexual y no requiere que el pene esté erecto, 8 horas antes, ¿no? En el masculino se debe quitar inmediatamente después de la eyaculación, en cambio en el femenino no hay necesidad de retirarlo inmediatamente. Lo mismo en el masculino cubre la mayor parte del pene y protege los genitales internos de la mujer, en el femenino cubre los genitales internos internos de la mujer, ¿no? Ahora, como le dije, el látex puede deteriorarse si no se almacena, a veces hay preservativos que no lo venden en condiciones de luz y humedad adecuadas y puede deteriorarse, ¿no? En cambio, el poliuretano no necesita tanto cuidado, ¿no? En ambos casos se debe usar una sola vez, ¿no? Y caduca a los cinco años, ¿no? Ahora, el precio del femenino es tres veces más caro que el masculino, ¿no? Entonces, no deben usarse conjuntamente los dos, no se debe usar preservativos masculinos y femeninos juntos, ¿no? Porque puede ocasionar fallos en el producto. Ahora, hay otros indicólogos de barrera, por ejemplo, el diafragma vaginal. Este diafragma vaginal es un anillo cubierto de látex, ¿no? Que se coloca en el fondo de la vagina y va a cerrar la entrada del cuello uterino, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica? Este diafragma vaginal se aplica también con un metro de barrera en el fondo de la vagina, ¿no? Y se puede usar junto con un espermicida, ¿no? Para destruir los hematozoides. Fíjense acá cómo se aplica, se comprime el anillo y se entusia entre la vagina hasta que llega al fondo y puede hacer captado a nivel del cuello uterino, ¿no? Es un método que debe colocarse media hora antes de la relación sexual, ¿no? Y puede permanecer hasta 6 a 8 horas después de la relación, ¿no? Se puede usar con espermicidas, ¿no? Y la seguridad es aproximadamente del 95%, el diafragma vaginal. Estos son los tipos de diafragma vaginal que se puede usar, ¿no? Debe de higienizarse después de su uso, no abrasivos, ¿no? Y se puede guardar y se puede reutilizar para otro, en otra oportunidad. Ahora, las ventajas, es un método eficaz, no disminuir la posibilidad de infección vaginal porque es un método de barrera con espermicida, ¿no? Y solo requiere una visita al médico para que se le pueda enseñar la técnica, ¿no? Las dos ventajas, como digo, es difícil de insertar, a una paciente no lo puede usar, ¿no? A veces el cuello uterino puede estar mucho más grande o más pequeño, ¿no? Depende del tamaño del diafragma, ¿no? El hecho de que ya se usa con espermicida eleva el costo porque aparte de comprar el diafragma tiene que comprar el espermicida, ¿no? Y puede provocar alergia al látex también igual que el preservativo, ¿no? Y algunas pacientes pueden tener infecciones úceras en la vagina que pueden dificultar el uso de este diafragma. Ahora, también hay un capuchón cervical que tiene esta forma que ya va, digamos, va a ajustarse en el cuello del útero, ¿no? Es un hule de látex, ¿no? Que tiene forma de una tacita, ¿no? Y va a impedir el ingreso de los matos reyes a la cavidad uterina. Ese es el capuchón cervical. También debe usarse como espermicida, ¿no? Y puede insertarse no más de 24 horas antes de la residencia sexual, ¿no? Y hay que llenarlo con gel, con espermicida, ¿no? que haya indicado el ginecólogo, ¿no? Las ventajas, igualito, ¿no? Se puede llevar en la cartera del morfí, o sea, en la cartera, ¿no? No se sienta a la hora que se pone la pareja, no se siente, ¿no? Puede ser colocado hasta 24 horas antes de las residencias sexuales, ¿no? Y puede, inclusive, utilizarse para las residencias sexuales repetidas durante un periodo de 48 horas. No tiene efectos hormonales, ¿no? Y las ventajas es que no puede usarse durante el periodo de menstrual. Es difícil de colocar para algunas pacientes, ¿no? Y debe ser colocado cada vez que una paciente tiene relaciones sexuales vaginales, ¿no? Bueno, entonces, esta paciente también puede, también puede ser que necesite ser reemplazada por un capuchón más grande después de hacer un embarazo, ¿no? Y este método no protege contra la enfermedad de transmisión sexual porque no cubre la vagina, ¿no? Ahora, los espermicidas. Los espermicidas son, digamos, cremas o pomadas que se usan en la vagina, ¿no? Y que van a tener la finalidad de destruir los espermicidos, ¿no? Solo, si se usa solo, su eficacia es baja, ¿no? Y no se le conciente, tiene que ser asociado a otro método de barrera. En algunas, se ha relacionado el uso de espermicidas a veces con inflamaciones vaginales, ¿no? Por eso es que no se usa mucho, ¿no? Generalmente la protección de colectivo es 10 a 15 minutos, ¿no? Tiene que picarse 10 a 15 minutos antes, ¿no? Y tiene eficacia de una hora, ¿no? Inactiva o destruye el hematocentro en su mecanismo de acción. También puede presentarse en forma de supositorio, tabletas, espumantes, espumas, jaleas, ¿no? Cremas, ¿no? Dice, no se recomienda las medicinas para uso como método, como único método anticonceptivo, ya lo he dicho, no, tiene que ser usado como método de barrera, ¿no? Y, este, como le digo, puede provocar infección de la diabetes urinaria y también infección en el coño uterino, inflamación, porque su componente tiene, puede lesionar el coño uterino cuando tiene alguna lesión en el cuello de la mujer. Entonces, es poco efectivo, puede interferir el acto sexual y también puede provocar relaciones alérgicas en el convicido. Bueno, esto vamos a ver los métodos, los efectos colaterales, por ejemplo, el principal efectos colaterales del condón masculino es la alergia al látex con la enfermedad. El condón femenino al efecto colateral no se ha descrito, ¿no? El diaframa, el efecto colateral, alergia al látex, al enfermedad, dolor en la vejiga, ¿no? Secreción vaginal y nufal, en el capuchón, alergia al látex también, ¿no? En la enfermedad también alergia a irritación cervical o vaginal o infección urinaria. Bueno, esos son los métodos de barrera. Vamos a ver algo de los métodos de lactancia. El método de lactancia que mayormente usan los pacientes que han dado parto generalmente lo pueden usar como único método anticonceptivo, ¿no? pero tiene ciertas condiciones. El método de lactancia es sumamente conocido altamente eficaz en mujeres que amamantan exclusivamente en los menos seis meses postparto. O sea, tiene que ser lactancia exclusiva. No le pueden dar a su bebé otro tipo de lactancia, ¿no? Entonces, tiene que ser de forma exclusiva, ¿no? En los menos seis meses postparto. se debe aprovechar la ausencia de ovulación. En estos casos la lactancia va a provocar una anovulación, ¿no? Vamos a ver cuál es el mecanismo, ¿no? El bebé que no puede tener más de 84 días de vida, ¿no? O sea, seis meses, ¿no? La lactancia materna debe ser exclusiva. El bebé ni siquiera debe ver agua o el biberón, ¿no? Y la mujer debe mamar durante al menos 100 minutos al día. El bebé debe tomar cinco tomas de lactancia al día, ¿no? Entonces, el método produce amenorrea, la lactancia completa o casi completa y tiene que ser menos de seis meses postparto. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Cuando el bebé succiona la mama, va a producir un estímulo cerebral para la producción de prolactina. A nivel cerebral se produce liberación de prolactina. Y esa prolactina va a provocar anopulación. Y en eso se basa prácticamente la, digamos, la anticoncepción, ¿no? Aparte de eso, el estímulo también de la succión va a liberar la producción de oxitocina, ¿no? Y esa oxitocina va a provocar liberación de leche, ¿no? Entonces, ven ustedes acá que la prolactina, digamos, es el causante de la anopulación. Las ventajas, el método de lactancia es un método eficaz, 98%, fácil de usar, ¿no? Comienza inmediatamente después del parto, no requiere suministros, no tiene efectos secundarios y beneficia a la madre y al lactante, sobre todo efectos, digamos, de tipo psicológico, ¿no? Se basa en prácticas culturales y religiosas establecidas. Es un buen método para aquellas pacientes que dan lactancia exclusiva y que tiene bastante preparación en este método. Las desventajas, no es útil para mujeres que no amantan y puede ser difícil mantener el patrón de amantamiento durante los C meses, ¿no? La versión del método es limitada a los C meses y no protege tampoco contra la violencia sexual. Bueno, esos son lo que les quiero transmitir el día de hoy haciendo un resumen de todos los métodos que hemos visto, ¿no? Hemos visto métodos hormonales, hemos visto métodos de más anticorrupción hormonales píldora, las apoyas, ¿no? Hemos visto los implantes, hemos visto métodos de emergencia, hemos visto digamos el método de DIU con postágenos, hemos visto los métodos naturales, métodos de barrera, hemos visto el método de lactancia, bueno, un resumen de todo. ¿Alguna pregunta quieren hacer jóvenes, por favor? ¿Alguna pregunta? Siendo a la una y media de la tarde. Bueno, o han entendido todo, o no han entendido nada. Bueno, si no hay preguntas, dejamos acá la clase y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias, muchachos. Muchas gracias, doctor. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.